bien buenas noches buenas noches buenas noches lo que nos toca ahora es trabajar vectores paralelos bien en la hoja de trabajo que yo les estoy proporcionando tenemos varios elementos tenemos un plano cartesiano que no trae numeraciones pero hay que construir sus referencias y tenemos dos vectores que hay que dibujar donde tenemos un punto inicial lo que dice desde tal punto hasta tal otro punto así están los dos vectores y tenemos que discernir o cuál es la resultante de este sistema de vectores y cuál es la dirección de este resultante veamos pues cómo funcionará esto bueno bueno y lo primero que vamos a hacer es colocarle la numeración al plano cartesiano vamos a ver cómo va a funcionar esto veamos pues veamos pues que el centro de coordenadas en el plano cartesiano es 0,0 coordenada horizontal 0 y vertical 0 hacia la derecha del 0 y en la horizontal tenemos valores positivos hacia la izquierda y en la horizontal tenemos valores negativos hacia arriba a partir del 0 tenemos valores positivos y hacia abajo a partir del 0 tenemos valores negativos tenemos que ubicar estos valores en nuestro plano cartesiano vamos a ver entonces la situación tenemos nuestro plano cartesiano y necesitamos dibujar los vectores el vector a dice va desde 2,0 hasta 2,1 bien aquí haciendo un acercamiento de nuestro material en la coordenada 2,0 estamos allí y la coordenada 2,1 es la que va arriba 2,1 ahí tenemos nuestra pequeña flecha y yo sé que algunas de estas flechas son complicadas de dibujar pero la idea pues es que ustedes van a trabajar con marcadores o algún tipo de instrumento de dibujo ese sería nuestro primer vector que es el vector a que va desde 2,0 hasta 2,1 nuestro siguiente vector el vector b va desde menos 5,0 hasta menos 5,5 entonces vamos a ver que el siguiente vector comienza en el siguiente lugar menos 5,0 menos 5,0 y sube hasta menos 5,5 este es menos 5 y este 5 entonces menos 5 y 0 el arranque de este vector viene acá y vamos a dibujar hasta el tope del plano cartesiano en este caso entonces ese sería nuestro siguiente vector ese es nuestro otro vector vamos a ponerle un color adecuado que se distinga probablemente este verde ok entonces ahí tenemos nuestro vector a y nuestro vector b vamos a agregarle un poquito más de tamaño volumen para que los dos se vean de la manera más correcta entonces la pregunta es qué efecto provocan estos dos vectores bien y entonces esta operación gráfica la vamos a hacer de la siguiente manera vamos a tomar una figura y vamos a ampliar el lugar en qué tenemos al primer vector y vamos a ubicar su longitud sobre el segundo vector esta es la longitud o el tamaño total del primer vector siguiente paso siguiente paso vamos a medir el segundo vector y vamos a proyectar su altura hacia el otro vector solo que esa altura la vamos a dibujar debajo del plano cartesiano siguiente paso vamos a ubicar la posición de la resultante o el resultado que genera este sistema de vectores y vamos a trazar una línea desde una esquina del rectángulo formado por la unión de los dos rectángulos hasta la otra esquina de la unión de esos dos rectángulos y vamos a obtener una posición la posición la marcaremos ahora 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 la posición donde está la resultante de este sistema está donde la diagonal cruza al eje horizontal común que es perpendicular a la línea de acción de los dos vectores y vamos a dibujar entonces la la resultante y la resultante se dibuja de la siguiente manera vamos entonces a tomar una flecha la vamos a dibujar precisamente y como los dos vectores van en la misma dirección la flecha la vamos a dibujar hacia arriba tomando el tamaño de la altura de ese rectángulo formado por los dos rectángulos que hemos dibujado solo que el punto de inicio o el punto de arranque de esa resultante está precisamente en ese punto que marcamos inicialmente donde la diagonal de este gran rectángulo formado cruza el eje horizontal del plano cartesiano ahora veamos pues las respuestas la resultante tiene un tamaño que lo vamos a colocar sabemos que tiene el tamaño de 6 unidades su tamaño de 6 unidades vamos a colocar acá 6 unidades es el tamaño de la resultante y su dirección su dirección va a ser específicamente hacia arriba aunque en otros casos podrá ser diferente que conste acá la dirección de ese vector resultante es hacia arriba ¿por qué decimos que tiene 6 unidades? si lo medimos desde el eje horizontal vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades de longitud este es el tamaño de la resultante y su dirección es hacia arriba porque los dos vectores que se están uniendo para generar este efecto van hacia arriba